El mejoramiento y la preservación de condiciones sanitarias óptimas de los sistemas de abastecimiento de agua para uso y consumo humano es principio fundamental para la gestión que lidera el ingeniero Teodulo Quispe Huertas. Bajo esa filosofía, el gobernador de Pasco emprendió años atrás una indesmayable labor de gestión para cristalizar el proyecto, reconstrucción de la infraestructura de saneamiento básico del distrito de Villarrica. Este 2018 con mucha satisfacción informamos la pronta culminación de la obra que ejecutamos en la tierra del café más fino del mundo, gracias a la unión estratégica que consolidamos con el Banco de Crédito del Perú, ESPEC. La infraestructura sanitaria alcanza una inversión de 54.830.856 soles, presupuesto que costea los trabajos constructivos de más de 28 kilómetros de redes de agua potable y alcantarillado, 1.734 conexiones domiciliarias, 586 conexiones renovadas, habilitación de reservorios, edificación de una moderna planta de tratamiento de aguas residuales, PETAR, así como una planta de tratamiento de agua potable, PETAP. Conscientes de la importancia del cuidado del medio ambiente para su preservación, el proyecto edificó una moderna planta de tratamiento de aguas residuales, ello con el objetivo de depurar la materia orgánica, reduciendo la carga contaminante que va al río, devolviendo a la naturaleza el vital líquido en buen estado y sin contaminación. La PETAR, única en el país, reducirá el volumen del reactor biológico, debido a un medio adherido, el cual proporciona una superficie específica elevada, además una mayor eficiencia en cuanto a la degradación biológica. También cuenta con depuradoras de tipo aerobio, debido a un grupo de microorganismos que, en presencia de oxígeno, actúan sobre la materia orgánica e inorgánica disuelta. Transcurrieron varios meses de intenso e indesmayable trabajo de ejecución en los diversos componentes que engloba el proyecto. Ahora, a puertas de culminar la obra de saneamiento que beneficiará al 100% a la población del distrito cafetalero, iniciamos la cuenta regresiva para su funcionamiento y con ello la mejora de la calidad de vida de miles de habitantes piliarricenses. ¡Gracias!